¡Qué susto, hermano! ¡Qué mierda! Guarda, sí, quiero guardar. ¡Ay, no! Ahí decía guardar. Déjame en paso un toque, por favor. ¿A dónde me llevas? Arreglate esto, mano. Oye, sí, están bien turbios el muñeco, ¿eh? Voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar. A ver, de momento hay luz, así que tranqui. Ok, guardamos. No pasa nada, no pasa nada. Sí. Dale, bien. Aléjate, aléjate, mijo. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Está abusando de mí! ¡Ah, no!